Esta noche han tenido ustedes la oportunidad de escuchar sin manipulaciones las propuestas de Vox. Ahora ya pueden juzgar por ustedes mismos. Queremos defender la unidad y la soberanía de España, ilegalizando a los partidos separatistas y restaurando el orden constitucional. Queremos reducir al máximo el gasto político, acometiendo una histórica rebaja de impuestos. Queremos combatir la inmigración ilegal que llena de delincuencia en nuestras calles y que discrimina y perjudica a los españoles más modestos. Y queremos transformar el estado de las autonomías, recuperando en primer lugar las competencias de educación, de sanidad, de justicia y de interior, para devolver la igualdad a los españoles, para poder pagar las pensiones. Y queremos, por supuesto, defender la libertad frente a la dictadura progre, que divide a los españoles, que pretende que las mujeres se enfrenten contra los hombres y que quiere que los nietos tengan que condenar a sus abuelos. Buenas noches y viva España.